Muy buenas tardes, lo primero quería iniciar felicitando al colegio por este esfuerzo de la reflexión de los 20 años y poder sumar cada vez más en el desarrollo los mecanismos. No todo el mundo está tan comprometido, esto además requiere esfuerzo y recursos y agradecer ese espacio. También felicitar a participantes tanto de la Asociación de Mediadores, que veo por ahí, a los mediadores de Casa de Justicia Heredia, de Garavito, muy comprometidos con estos temas. Mauricio me preguntaba o me planteaba que la presentación tenía que ver con la necesidad de la reforma de la política pública o si había política pública o no respecto al Estado en este tema. Tal vez para iniciar decir que formalmente no lo hay, pero tácitamente mediante normas y acciones administrativas, pues tenemos una política pública, que yo diría, esto es una interpretación, que ha sido un poco de armonización de normas y permitir el desarrollo de los centros privados con muy poca intervención del Estado y un especial énfasis quizá desde el 2004 hasta la fecha en el tema social como bien lo acaba de recalcar Mauren. Esa es mi interpretación un poco de la política pública que hoy día tenemos, que no está explícita y no se diseñó tal cual desde un inicio y eso es un poco lo que tenemos. Voy a compartir con ustedes cinco puntos en estos 15 minutos, intentaré hacerlo rápido. Nada más decir dentro de los antecedentes que la dirección o el Estado en realidad no inicia en el mismo momento que la ley, la dirección se crea tiempo después, hasta el 2004, es decir, cuando ya la ley tenía un buen ratito de funcionar y que antes de eso se gestionaba desde el despacho del Ministerio de Justicia. Entonces, hay como el Estado empieza a caminar en este tema un tiempo después de la norma. Entonces, habían algunas iniciativas ya en el ámbito privado que caminaban, como bien lo planteó Laura, cuando la dirección entra como tiempo después, que apenas tiene 13 años y hoy estamos celebrando los 20 años de la ley. También decir que posteriormente, en el 2009, se le da el énfasis de se deja hacer justicia y gracias y se convierte en justicia y paz, y aquí don Hernando sabe más de la historia de ese lado, pero es hasta el 2014 donde formalmente se define que la DINARAC va a ser parte del enfoque de paz del Ministerio de Justicia y que va a ser el Viceministerio de Paz en el Sistema Nacional de Promoción de Paz y la Convivencia Ciudadana quien gestione eso. Y aunque es una decisión vía decreto que reforma un asunto meramente administrativo del Ministerio, sí tiene una incidencia directa en el que hacer o no de la dirección y cómo gestionamos desde lo público o no los métodos de resolución alterna. ¿Por qué? Porque con esta decisión, todos los presupuestos y los objetivos que se le plantean a la dirección, por supuesto van a estar enmarcados en el énfasis de prevención de la violencia y cultura de paz y no así en la promoción general de todos los mecanismos. Y esto sí marca una pauta, aunque no explícita, en el que hacer. Porque es muy frecuente la pregunta de por qué la dirección no se dedica a promover el mecanismo del arbitraje o que la gente escoja más el utilizar mecanismos como el arbitraje o la mediación en ámbitos privados. Porque hay una dificultad de promocionar para justificar la inversión de recursos un poco en esa línea cuando tenés una fuerte presión, casi siempre el Plan Nacional de Desarrollo, a cumplir objetivos que tienen que ver con esto. Y la razón principal es porque la segunda causa de homicidios en nuestro país tiene que ver con relaciones interpersonales. ¿Qué quiere decir eso? Que no manejamos bien la conflictividad social y lo planteó muy bien doña Mauren. Esas habilidades de las que habló Laura y las que habló doña Mauren tienen que ver con que no se nos educa a manejar nuestras diferencias de una manera colaborativa y horizontal desde la escuela y el colegio. Entonces, si no atendemos eso, hay una conflictividad cada vez en crecimiento que además detona en violencia y si no es atendida previamente y si no es atendido con un mecanismo de diálogo, pues tenemos la otra consecuencia de justicia, que es adaptación social, justamente. Entonces, eso me parecía importante recalcarlo. Entonces, tenemos una dirección o un Estado que del 2014 a la fecha se dedica a autorizar centros de mediación. Esto estoy hablando de las funciones que explícitamente tiene la dirección y que le son permitidas dentro del marco jurídico. Autorizar centros, actualmente con la excepción de los que especialmente se dedican a materia laboral, tiene una colaboración en la parte de la autorización, pero no es la entidad responsable final, fiscaliza los centros y mantiene la lista de neutrales y fiscaliza los centros de una manera, diría yo, respetuosa, porque no ha sido fuerte tal vez el accional de la dirección en esa línea. Y ahí hay posturas que plantean que la dirección debería ser mucho más beligerante en esta línea y también hay centros que no se sienten más cómodos con que la dirección intervenga. Entonces, eso es una discusión que en este marco de los 20 años me parece importante tener. ¿Qué enfoque de Estado queremos? ¿Qué política pública queremos en esta línea? ¿Un Estado que intervenga más o un Estado que simplemente acompañe y permita la armonización de reglas, como bien lo planteaba Adriana, el desarrollo, más bien un poco de los centros privados? Por otro, otra de las funciones que tiene es que sí, sistematice el movimiento de los centros privados y de los centros públicos, es decir, recibe información pero muy básica sobre cuántas mediaciones, cuántas atenciones, cuántos arbitrajes, cuántos neutrales, pero ahí yo soy de la postura que más bien deberíamos de mejorar esos instrumentos de sistematización de la información para poder profundizar en el análisis de lo que hemos desarrollado y un poco de generar mejor política pública. Es parte del Sistema Nacional de Prevención de Violencia y por tanto le corresponde la representación en gran medida del viceministerio en muchos de esos espacios. Y una labor que se le encomendó muy recientemente es el tema de los Centros Cívicos por la Paz, que es una inversión en prevención de violencia de las más importantes, pero ahí la función que tiene de diseño de la resolución alterna para la población en riesgo. Ok, nada más quería compartir eso un poco respecto a la sistematización, sí se ha venido en crecimiento de los centros, aunque pareciera que no, y más o menos el promedio de los centros nuevos por año son de cuatro. Eso quiere decir que entonces una política pública en la línea de resolución alterna debería ir a fortalecer la dirección o al menos la gestión para poder dar un mejor acompañamiento a los centros privados y públicos también. Estos son un poco los números de atenciones y mediaciones específicamente que se realizan en el ámbito de lo público y lo privado, no incluí arbitrajes porque no se dan prácticamente en el sector público hasta la fecha, pero hay un crecimiento anual de 2.7. Ok, otras áreas en las que se ha desempeñado, pero que no están explícitamente formalizados en la norma. Uno es que desde el 2004 se promueve y se gestionan las casas de justicia con su respectiva evolución, me comentaron que ya se explicó un poco del programa, pero eso es algo que la dirección asumió dentro del artículo 1 de promoción, pero que no está actualmente en ninguna norma, a excepción de la ley de centros cívicos que establece que tiene que haber una casa de justicia en cada uno de los siete, como mínimo, y que todos sus servicios tienen que ser absolutamente gratuitos. Los servicios en general del centro cívico que incluyen las casas de justicia y esa es la razón por la cual muchas veces se nos ha cuestionado el por qué no poner límites al servicio y esa es la razón. A partir de esta norma se pide que los servicios que se brindan en el centro cívico sean absolutamente gratuitos y eso incluye las casas de justicia sin restricción de la población. Luego ha venido haciendo un ejercicio de regionalización de los servicios en materia de resolución alterna en conjunto con el Poder Judicial. ¿Por qué lo menciono? Porque si hacemos un mapeo del desarrollo en estos 20 años, sólo casas de justicia y el Poder Judicial ha podido regionalizar el servicio de mediación y eso me parece que es una labor que no necesariamente está explícita, pero que ha venido desempeñando y es un asunto que además le sale caro al Estado, pero según el indicador que inicialmente les dije, parece que vale la pena invertir. Luego, por interpretación de la Procuraduría General de la República, a partir de varias preguntas que nosotros establecimos, se han generado algunos lineamientos básicos en capacitación y en realidad aquí a la conclusión a la que se ha llegado es que hace falta una regulación respecto al tema de capacitación, porque de alguna manera esto se dejó libre y sigue siendo libre, quién es un mediador certificado o con aval o no aval, o quién es un arbitraje, un árbitro con las condiciones o no para realizar un proceso y más recientemente quién tiene las facultades para hacer una sesión restaurativa o no y así sucesivamente todos los mecanismos. En realidad no está establecido, y aquí está Rosa Dentes Nur, que vimos una situación con la Corte recientemente, donde nos piden que la dirección se pronuncie sobre cuáles son los parámetros, pero eso no es una competencia que tiene y aunque la Procuraduría parece que interpreta que podría ser, nos manda a resolver con el conocimiento. Entonces, eso es un asunto que está pendiente, que hay que resolver mediante política pública y después por reglamento o vía reforma de ley. Por último, decir también que ha diseñado metodologías más hacia la capacitación para poblaciones que tradicionalmente no se han capacitado y en esto planteo que se ha orientado más hacia la mediación entre pares, por ejemplo, para adolescentes y otras poblaciones vulnerables, justamente por lo que les planteé anteriormente. Y muy importante, se hizo la política pública de justicia restaurativa, que al final las sesiones restaurativas son un mecanismo más de los métodos de resolución alterna. Y ahí, curiosamente, sí hay una política pública, pero tiene que ver con una coyuntura de interés particular del Poder Judicial por empezar a trabajar este mecanismo junto con la nuestra. Entonces, cuando yo planteé o vinieron a solicitarnos hacer la política, dije, bueno, ¿y por qué no hacemos una de resolución alterna ampliamente y por fin tenemos esta discusión? No, porque al final eso era un interés particular de empujar este tema y no cabía pues dentro de la discusión, al menos así de los cooperantes. Y un poquito nosotros también hemos acompañado la labor de la resolución alterna desde el ámbito de lo público. Voy a correr, nada más eso es un mapa del ejercicio de regionalización que se ha hecho en los últimos años y este es otro de todo el desarrollo en lo público que se ha tenido en el país en los últimos 20 años. Tal vez rápido decir que otros ministerios han empezado a incursionar en la especialización de los centros y aquí hablo de la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Comercio. También el Poder Judicial ha cada vez profundizado un poco más en los centros de conciliación, facilitadores judiciales, justicia restaurativa y a veces pareciera que la Defensoría de los habitantes se mete a cofacilitar o intentar mediar conflictos de interés público. Todo esto es en la práctica y nada ha sido formalmente establecido, entonces al menos considero que estos son un poco los vacíos que hay. Pareciera que hay que en la discusión de hacia dónde queremos ir, conciliar un poco más el enfoque comercial o arbitral del enfoque social, porque recién nosotros entrando a la dirección intentamos hacer como una mesa de diálogo para trabajar el tema de la posibilidad de una política pública y lo que vimos es que el sector está casi que dividido, no por diferencias sino por intereses, entonces tiene que haber una discusión de cómo entender la especificidad de cada uno de los sectores, por un lado el arbitraje, por un lado el enfoque público y por otro lado los centros que inclusive tienen un enfoque más social. Y eso habría que ver cómo resolverlo, porque algún sector a veces se siente más o menos atendido según el enfoque de la administración y debería atender más a un plan estratégico que a una visión específica de cada una de las administraciones. El tema de la capacitación y quién certifica y cuáles son los parámetros, hay que discutirlo. No lo hemos hecho y entonces hemos acorriado dificultad, específicamente por ejemplo en la última inclusión que hizo el Ministerio de Trabajo y en los que ha hecho la Corte pregunta a la dirección cuáles son los parámetros y nosotros podríamos intuir o interpretar, pero no son parámetros específicos ni objetivos a partir de una discusión que se haga un poco más amplia. Contemplar la diversificación de los centros y los enfoques, por supuesto, ampliar la atención y la promoción de diferentes metodologías. Ya hace rato que el país no sólo trabaja mediación y arbitraje, cada vez hay mayor diversidad de metodologías por dicha y mayor crecimiento del sector, no sólo los abogados lo trabajan, también hay otras profesiones como trabajo social, ciencias políticas, RI y demás, que ha venido capacitando y trabajando en el tema, pero no se siente parte del sector ni tampoco contemplado en la gestión pública. La dirección como referente estatal en los procesos de diálogo, consulta pública o procesos de discusión de conflictos públicos, es otra área que en la política pública de gobierno abierto se ha querido contemplar que la dirección pueda emitir o no criterio cuándo se podría o no discutir o abrir un proceso de mediación Estado-partes. Entonces, eso es otra cosa que tampoco está definida, que hay presión por reglamentarlo y trabajarlo y que valdría la pena entrar a discutir y definir mejores mecanismos de sistematización y documentación de lo que como país hemos trabajado. Y ya por último, decir que coincido completamente con Laura en que el tema del artículo 5 nos ha traído una gran cantidad de denuncias y es muy triste porque las partes perjudicadas son personas de muy bajos ingresos, donde hay un desbalance total y la argumentación de defensa de quienes gestionan esto mal es que por artículo 5 lo pueden realizar y la dirección no los puede fiscalizar como personas, puede fiscalizar a los centros pero no a las personas. Entonces, está un poco atado de manos en esa línea. La dirección, la función de la dirección en temas de capacitación y certificación, definir qué vamos a hacer y un poco si vamos a incorporar o la normativa que pueda fortalecer las casas de justicia. Por último, hay una tendencia en las reformas procesales a pedir la homologación de los acuerdos en materia de mediación, por ejemplo, porque creen que así se puede resolver muchas de las problemáticas o las debilidades y yo pienso que ese definitivamente no es el camino, creo que hay otras formas de fortalecer los mecanismos sin necesidad de pedir la homologación, por ejemplo, el divorcio por mutuo acuerdo. Bueno, muchas gracias y espero haber podido aportar. Gracias.